Trabajo en la ciudad de Posadas, soy docente, pero estoy abocada a la tarea de búsqueda y rescate. Cuando comencé en Cerro Corá, llegué como voluntaria y vi que faltaba organización, porque era una cuestión de que había muchas voluntades y mucha colaboración, pero se necesitaba una coordinación y en eso creí que era lo suficientemente hábil para poder prestar mi servicio. En eso, de chica siempre tuve la pasión de querer ayudar y ser parte de una fuerza, porque uno tiene que tener vocación para ser parte de una fuerza, porque esto implica disciplina, voluntad, amor, pasión por lo que uno hace. Porque yo creo que una persona que no tiene la vocación o no tiene una pasión por lo que hace, no va a llegar muy lejos. Yo puedo, puedo lograr todo lo que yo deseo y mucho más, porque eso es lo que nosotros, los límites son nuestros, son nuestros, nosotros no ponemos límites. Nadie te puede decir, vos no vas a lograr eso si vos crees que podés lograrlo.